¿Cómo quieres que te quiera? Como yo quiero que eres fuerte ¿Cómo quieres que te quiera? Sinti que te ignore ¿Cómo quieres que te quiera? Como yo quiero que eres fuerte Oh-oh 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 Soy lo que sea, yo lo voy a encantar Sabes que te quiero y no me quiero. Oh-oh Oh-oh Algo mi camino y descubro quien soy Vivo todo, lo siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un sol y yo no soy un rato Hago mi camino y descubro quién soy Vivo todo, lo siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un sol y yo no soy un rato Hago mi camino y descubro quién soy Yo no soy un sol y yo no soy un sol y yo no soy Yo no soy un sol y yo no soy un sol y yo no soy Oh boy, I wish I could say that I'm not missing out I'm still the one you love, still the one you're dreaming of I'm missing out Oh, I'm missing you so much Baby, let's not give it up